Tenemos que asegurarnos de que sean sanos en su clase. Mi hija, cuando fue a su escuela, tenía que morir. A unos días de la masacre en El Paso, el peor incidente de odio en la historia de este país contra latinos, cientos de personas se dieron cita aquí, en el jardín frontal de la Casa Blanca, para traerle un mensaje, lo cuenta el presidente Donald Trump. Alto al racismo, alto a la supremacía blanca, pero también quieren acciones concretas para frenar la indiscriminada proliferación de armas de fuego en los Estados Unidos. Vamos a tener esto y mucho más en Bienvenidos a América, este jueves, a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Y también, por supuesto, las preguntas a sus temas de migración con el experto Luis Salgado. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.